Mediante un llamado al esfuerzo individual y colectivo para cuidar a los grupos vulnerables mediante las medidas de prevención e higiene, la Secretaria Estatal de Salud Alejandra Aguirre Crespo precisó que en Quintana Roo 84% de las defunciones por COVID-19 están asociadas a personas con diabetes, 74% tenía hipertensión y 47% padecía obesidad. La doctora, quien ha ejercido en diversos hospitales y en la docencia e investigación dentro de la Universidad de Quintana Roo, señaló que el Estado está desafiando en estos momentos no solo una epidemia sino dos. La entidad es la segunda a nivel nacional con el porcentaje más alto de personas obesas. 8 de cada 10 muertes son producidas aquí por enfermedades relacionadas con obesidad y sobrepeso, apuntó con base en la más reciente encuesta nacional de salud y nutrición. Uno de nuestros más grandes desafíos ha sido el aumento de esos dos padecimientos. Desde hace varios años la obesidad alcanzó proporciones epidémicas a nivel nacional pues cada año mueren 2.8 millones de personas por causas asociadas a esta enfermedad. El panorama se ha complicado con esta nueva epidemia de coronavirus que en cuestión de meses ha infectado a más de 2 millones de personas en 211 países. La obesidad y la diabetes son factores que complican la salud de millones de personas y elevan aún más el riesgo por el COVID-19. El virus prospera fácilmente cuando hay niveles altos de glucosa en la sangre y por eso las personas con diabetes ocupan los primeros lugares de mortalidad por coronavirus. La obesidad por su parte ocasiona un estado continuo de inflamación en el cuerpo y cuando el virus ingresa produce otros procesos inflamatorios en pulmones, bronquios y vasos y dificulta aún más la respiración. En Quintana Roo el 84% de las defunciones están asociadas a personas con diabetes. 74% tenían hiperfusión y 47% padecían obesidad. Estas dos epidemias se han conjuntado en un mismo periodo y espacio y están poniendo peligrosamente en riesgo la vida de la población, puntualizó la secretaria de salud al hacer un llamado para conjuntar esfuerzos individuales y colectivos con medidas de prevención, higiene y estado de vida saludable, cuidando la manera en que nos alimentamos.